...de la pandemia, precisamente de lo que está viviendo en la misma pandemia, de la pandemia. O sea, ahora estamos hablando de que vamos a vacunar niños. Eso nos habla precisamente de cómo ha ido evolucionando esta enfermedad hasta tal punto que ahora tenemos que ir a otro grupo de población a evaluar y sobre todo a tomar acciones a nivel de salud pública. Las decisiones que se van a tomar precisamente en este grupo de población tienen necesariamente que ser decisiones consensuadas. Tienen que ser primero por la característica del grupo de población que estamos hablando y en segundo lugar, que puede ser el primero, es una decisión que va a ser de Estado y que va a ser tomada con los diferentes actores que hay en el país precisamente evaluando al igual que el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública las evidencias que hay ahora mismo para aplicar vacunación en ese grupo de población. Ustedes saben que tenemos dos, ahora mismo, dos vacunas que se están perfilando para poder aplicar en la población de niños. Una es la Pfizer y otra es la Sinovac. De ambas vacunas estamos esperando la evidencia para consensuarlas con sociedades especializadas, con el Colegio Médico Dominicano y sobre todo tenemos que participar en la academia. y vamos a consensuar como Gabinete de Salud, como Ministerio de Salud Pública hasta tomar la mejor decisión que requiera en este país actuar en ese grupo de población que son los niños, sobre todo si se está hablando ya de niños mayores de 3 años hasta 17. ¡Gracias!